hola bienvenidos bienvenidos todos al portal del villegas espero que estén bien se están acercando al fin de semana y se está acercando el fin de este mes tan jodido que el próximo hay que pagar impuestos no es muy grato tampoco y la noticia del día de la semana va a ser seguramente que finalmente la alta comisionada de los derechos humanos hizo entregó sus conclusiones respecto a lo que examinó no ella porque no fue nunca sino la comisión que mandó en venezuela y expuso una larga lista de violaciones a innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y en el detalle menciona asesinatos por ejemplo el 2018 habrían habido al menos 205 asesinatos llevados a cabo por fuerzas paramilitares militares o policiales del régimen este año iríamos en 37 pueden haber más por cierto menciona el deterioro del 7 de la situación económica que la considera atroz en alguna parte y menciona la el fin o las restricciones dijo a la libertad de expresión mencionó que la situación ha generado una migración masiva etcétera toda una larga lista de situaciones que fueron un poco como ir a descubrir la rueda eran cosas sabidas pero en fin ahora tienen un aire oficial tienen un aire burocrático han sido bendecidas por la alta comisionada de los derechos humanos la lista bastante larga no les voy a dar todos los detalles ustedes la pueden ver en la prensa pero ustedes habrán notado como noté yo como notaron todo una cosa que a su vez me recordó un humorista argentino que estuvo en chile hace muchísimos años se presentó creo en televisión nacional en la época la televisión en blanco y negro y tenía una rutina que consistía en contar su historia personal que había nacido y se había criado en un pueblo en el último rincón de la patagonia un pueblo miserable pobre pueblo donde todo estaba llegaba tarde digamos las con los jóvenes no tenían que hacer los fines de semana no no tenían otra entretención que ir a la roticería ver funcionar la máquina cortar fiambre decía y entre otras cosas divertidas mencionaba que había un cine un solo cine en esa en ese pequeño pueblo cine malacatoso donde llegaban películas con 40 años de atraso y que tal era el caso dijo que una vez había ido a ver mi buenos aires querido y estaba tan cortada la película que no apareció gardel bueno en medio de esta larga lista no aparece maduro no se le menciona en ninguna parte y él es el jefe político el responsable final de todos estos desafueros que detalla la comisión que envió a descubrir y a reinventar la rueda la señora bachelet en alguna parte a lo más se habla fíjense usted el lenguaje de las autoridades que no han sido capaces de asumir la crisis las autoridades de una expresión primero bastante lejana aquí no hay unas autoridades así que vinieron del cielo sino que hay un señor que se llama maduro hay un señor que se llama dios dar o dios dado cabello hay unos señores que tienen nombre y apellido que son agentes de inteligencia y políticos de la con de cuba que todo el mundo conoce en venezuela fuera de eso de que una autoridad es una persona que ostenta un poder legal alguien que recibe un mandato de la sociedad a través de un mecanismo formal constitucional ilegal para ejercer poder en algún área de la vida eso es una autoridad el poder por sí solo no es autoridad y en el caso de maduro corresponde hablar de poder por sí solo porque él no fue elegido con una elección democrática de verdad ese es todo el punto de la situación que se está viviendo por eso la asamblea nacional que uno de los organismos que el chacheto maduro eligió a este presidente transitorio por el momento que se llama guaidó entonces a pesar de la lista que no agrega nada nuevo o sea no es que aquí no esté ofreciendo por lo menos una novedad en la alta comisionada que no hace sino reconocer un hecho conocido por todo el planeta aparte de eso todavía uno observa una voluntad de convertir todas estas situaciones casi poco menos como la lista de daños que alguna comisión cataloga después de un terremoto de un accidente natural se murió tanta gente se derrumbaron tanto de edificios y por supuesto en un caso como ese las autoridades digamos no son consideradas como culpables como responsables o quizás sí después porque habían cosas mal construidas etcétera todo en todo el informe tiene un aire de desastre natural con una o dos menciones a lo más de las autoridades esas cosas lejanas las autoridades si aquí no es un tema de las autoridades un tema de poder de gente que ostenta el poder que llegó a que lo ostenta por medios ilegítimos apoyado en una máquina de inteligencia y política implacable que viene de cuba y que es el responsable directo esas fuerzas militares para las militares o policiales que según el informe cometieron todos estos crímenes que enumeran no vinieron en una nave espacial de otro planeta son órganos de poder del estado de la del socialismo bolivariano compañera bachelet vienen directamente emanan directamente del poder supremo de venezuela que es diodaro cabello el señor hasta que no sé hasta qué punto todavía tiene poder propiamente tal maduro y subayudistas de cuba esas personas no son mencionadas entonces hay aquí una voluntad todavía de tratar de a lo más que se pueda porque ya no hay de remedio había que decir alguna cosa lo más que se pueda apartar la figura de maduro por lo tanto su régimen nefasto de este desastre esa es la intención que yo veo y aún así y me pregunto aún así como está el informe de todas maneras como ahora todas estas cosas que sabíamos se convierten en materia oficial y ya no pueden ser negadas porque todavía habían algunos que negaban estas cosas uno se pregunta cuál va a ser la actitud que adoptar aquellos sectores de izquierda que apoyaron y que siguen apoyando contra reembolso supongo a maduro aquí opera este mecanismo que yo lo he mencionado varias veces en este programa de gente que tiene compromisos con el régimen bolivariano compromisos que se originaron en la época de chávez y o se renovaron o se originaron en el mandato en el camerino maduro y por lo tanto están amarrados porque si llegan a reconocer que efectivamente el compañero maduro el responsable final de estas por ejemplo 205 muertes del año pasado vaya a saber unos y después nos van a decir pero como compañero usted recibió todo esto esto lo demás ya para su campaña para lo demás acá y ahora que nos hace esta cochinada hay gente que está bueno las personas que están bajo extorsión por algo tremendo que hicieron en sus vidas por un crimen que cometieron porque alguien los pilló en algo y que no puede tolerarse que se conozca públicamente están obligados a afirmarse en una determinada postura para defender a quien los extorsiona hasta el final y esto los incluye a todos no hace mucho apareció en alguna parte me lo mandaron por whatsapp pero apareció en algún medio una una narrativa que hizo un político de la democracia cristiana que está más o menos siempre ha estado más bien alejado las prácticas del partido no e el señor ya voy a acordar el nombre y mencionaba uno tras otro la cantidad de gente de todos los partidos incluyendo el suyo que en distintos momentos de los últimos 10 o 15 años recibieron ayuda financiera de venezuela de todas las formas habí por haber en algunos casos con supuestas transferencias instituciones académicas en otros casos simplemente una maletita con billete en otro caso un depósito en un banco extranjero hay tantos paraísos fiscales no hay cosas como esas que permiten transacciones trucha los holtz uno de los jocelyn holtz ahora me acordé hizo esa y cómo lo habían tratado de entrar a él lo había rechazado por eso que se pudo ver el lujo de estar contando estas cosas así es que tenemos un informe que nos informa de algo que ya sabemos primera cosa y segundo que todavía hace un esfuerzo por desvincular a maduro es decir el socialismo bolivariano de estas cosas en más o menos lo que se hacía ya en el siglo 18 hay una famosa anécdota cuando en eeuu cuando todavía no existía eeuu en américa del norte se disputaban la hegemonía del territorio de la costa este nada más claro de esa zona los ingleses y los franceses y los franceses y los ingleses tenían cada uno de los dos bandos tenían sus propias tribus nativas aliadas entonces cuando alguna gente del rey francés empezó a cometer muchos desafueros y empezaron a quejarse las tribus india llegó al cabo de años pues todas las cosas tomaban años en esa época que se supieran llegó un nuevo agente un nuevo representante del rey y les dijo a estos indios lo que pasa es que el rey estaba durmiendo así que no se había dado cuenta lo que estaba pasando pero ahora despertó bueno bachelet podría quizás decir lo mismo lo que pasa es que maduro estaba durmiendo pero yo lo voy a hacer despertar con este informe bueno vamos ahora a nuestros algunos de nuestros sponsors voy por parte les quiero recordar los perfumes que traen que tienen ya en chile dije a disposición de ustedes estos amigos nuestros del sur de francia que operan como distribuidores exclusivos para chile de perfumes de tres casas o mesón como dicen ellos perfumera de la zona perfumera del planeta que es el sur de francia la mesón molinar la mesón galimar y la mesón mika jeff estos son perfumes únicos exclusivos una zona que se ha dedicado a lo largo de no digo de décadas sino que de siglos a la producción de perfumes y tienen muchas variedades de adiós el mejor fr проблемы al sustainable y otro perfumes en shopping isn't still favors mencionados el Juez del Heroinero del Cabinero deinais que no pero por las 10 horas a la vez debe tratando y hay una en este en el sitio de ellos que monparfume.cl hay un chat en vivo que funciona me dicen aquí de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde para asesorarlo que antes que usted encuentre la fragancia perfecto usted le va a dar un par de datos que le van a pedir ellos no sé por supuesto obviamente su sexo su edad su gusto que se yo para decirle cuál de todos los perfumes que hay que tienen ellos en monparfume es el que más le conviene y recuerde que ellos tienen un stock ya en chile así es que si ustedes ordenan no se va a demorar nada en llegar ese perfume a su casa les recuerdo también qué también online la tienda de joyas más grande online de chile es bomex puntocom con un tremendo stock de joyas de todos los tipos collares que se yo pulsera de charm anillos de compromiso está toda la línea moonlight de piedra de plata esterlín y piedra luna las joyas del diseño del bohem que se llama que viene del sur de españa joyas de plata de palo para hombres platería mexicana platería con cristales suarovski platería italiana hay un montón de cosas aquí en bomex puntocom pero las va a encontrar en ninguna otra parte y mucho menos la va a encontrar con el descuento que ofrece que ofrece bomex que es del 30% amigas y amigos 30% entre ya bomex puntocom vea las hermosísimas joyas que hay disponible adquiera la que le parezca y disfrute de este 30% de descuento la oposición en nuestro país según dijo después de la elección del señor iván flores creo que se llama no el nuevo cámara del nuevo presidente de la cámara de diputados que está muy activo el hombre alguien dijo ahí en ese sector que la oposición no puede ser sólo un club administrativo sino que tienen que llegar a un acuerdo político un club administrativo que es lo que administraban vamos a investigarlo a ver si podemos encontrar alguna respuesta pero mientras tanto la pregunta primera que uno se hace es un acuerdo político para qué porque los acuerdos son para algo no son simplemente en abstracto estamos de acuerdo pero acuerdo en que están de acuerdo estamos hablando de un acuerdo para generar aunque sea un cuento de edad pero para generar una nueva visión programática así un diagnóstico de qué es lo que le pasa a chile cuáles son los remedios que necesita el país un programa digamos o el acuerdo es y parece que eso es ponerse más firme más unidos en lo que es negarle la sal y el agua al gobierno porque entre algunos argumentos que se dieron en esta exposición acerca de la necesidad de un acuerdo político se puso como ejemplo algunas votaciones en que hubo algunos sectores que no votaron con la línea de estar contra el gobierno o sea es eso el acuerdo parece el acuerdo es pongámonos de acuerdo en no darle nunca el sí de las niñas al gobierno y que nadie se aparte de esa línea ese es el gran acuerdo político que parece que están buscando o en otras palabras cómo fastidiar a este gobierno porque en primer lugar lo odiamos detestamos sus conceptos detestamos a piñera detestamos la economía de libre empresa detestamos todo eso porque seguimos siendo izquierdistas como lo somos desde niñitos chicos pero además de eso queremos regresar al poder qué rico es el poder por dios si estuvieron tantos años hay gente que se arregló la vida para siempre estando ahí cuántos años duró la concertación claro por lo menos hicieron cosas buenas en la concertación en ese periodo después empezaron a ser puras payasadas pero siguen queriendo tener los privilegios del poder entonces para ahí va el acuerdo y una cosa bastante mezquina finalmente joder al gobierno y regresar al gobierno y tanto es así que el frente amplio esta organización que le vendió la pomada al país de que eran una parvada de jóvenes aunque ahí hay un montón de viejos y viejas chuñucas una parvada de jóvenes idealistas de mejillas sonrosadas y los ojos mirando al cielo que venían ellos a renovar la política esta politiquería iban a reemplazar a los viejos a los viejos sinvergüenza y transaqueros de la concertación acuérdense que ese era el gran punto que se dan siempre era que todo lo que hizo la concertación que se arreglaron los bigotes con los momios se arreglaron los bigotes con los empresarios con los militares con todo el mundo qué asco qué asco ellos venían a ventilar la pieza pero no hay tal cosa por supuesto eso era un envoltorio nomás una campaña publicitaria para vender la misma por más de siempre nomás y tanto es así que entre otras cosas el frente amplio valora esa es una expresión que les gusta mucho a los políticos valora valora que el presidente de la cámara de diputados recién elegido no fuera al almuerzo no vaya a ir al almuerzo que se le va a dar a Bolsonaro este sábado y agregaron por si hubiera alguna duda de qué significa eso que eso, el no ir a ese almuerzo genera una puerta para llegar a acuerdos con la ADC es decir, se puede llegar a acuerdos con la ADC no porque en sus maquinaciones mentales los genios de todos estos partidos que vinieron a salvar el país llegaron a ciertas coincidencias todos descubrieron que 2 más 2 son 4 no simplemente no van a ir al almuerzo y por lo tanto van a poder estar de acuerdo en negar de forma sistemática cualquier programa que presente cualquier proyecto que presente el gobierno así es que ahí tienen ustedes la seriedad del famoso acuerdo político que persiguen para dejar de ser un club administrativo que administraban dicho sea de paso en ese club administrativo lo mismo que van a ministrar en el acuerdo en el fondo joder al gobierno arruinarlo lo más posible frenarlo lo más posible distorsionarlo lo más posible para generar para generar descontento por lo menos que no se genere satisfacción que el país no crezca como debería crecer que hayan problemas que siempre los estudiantes en las calles y luego ha llegado el momento en los que hubo aparecer con alguna novedad no sé quién va a ser el pastel que nos van a presentar como candidato el pastelazo el tortazo más bien y decir aquí está la solución y como nuestro pueblo es tan tan brillante como hay gente tan inteligente en nuestro país capaz que les crean o quizás no quizás no pero en fin ya se va a ver eso falta todavía un par de años o dos o tres años así que ahí están los acuerdos políticos de la mayoría de la mayoría opositora que hay en este momento en el Congreso y como otra muestra más de que el Frente Amplio no trajo ninguna novedad no trajo ninguna cosa salvo antiguayas conceptuales y digo conceptuales por ser amable tenemos el caso del rechazo que ha surgido especialmente en ese sector de un tratado integral que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que es otro acuerdo comercial cuyos detalles no vale la pena aquí dar y que están en la línea de lo que se ha estado haciendo en este país desde hace 30 años o más de estar signando acuerdos comerciales que han sido enormemente favorecedores para Chile el desarrollo económico que tuvo Chile en estos últimos 30 años o si ustedes quieren 20 años y que le han permitido mejorar su calidad de vida a millones de chilenos que le han permitido a usted tener cosas que nunca tuvieron sus padres y mucho menos sus abuelos con nuevos problemas por supuesto la vida trae nuevos problemas trae soluciones trae problemas pero usted está viviendo en un nivel superior de vida de todas maneras todas esas cosas tienen que ver con la apertura económica del país y los acuerdos comerciales es una política de muchos años por la cual han pasado varios gobiernos de hecho este tratado fue ratificado fue aceptado por el gobierno anterior por la señora Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz de esa época pero no aquí se oponen son los más opuestos a ese tratado y este fuerte amplio que llegó con la idea de renovar la política y renovarlo todo ha mostrado en el fondo y sigue mostrando todas las veces que llega llega un momento en que hay que tomar decisiones que no son sino una horda de jóvenes buenos para el carrete como los denunció un tipo que se salió de una de las agrupaciones del este y que dijo llegaban carreteados son buenos para la fiesta para el hueveo que vamos a estudiar los proyectos que echemosle para adelante compañero yo vi ese estilo tan propio de la izquierda cuando yo estaba en la universidad echemosle para adelante compañero todo al lote todo negligente todo hecho al peo entonces no estudian las cosas no estudian los proyectos y tanto es así que no los estudian que una de estas personas del Frente Amplio reclamó que no tenían tiempo para estudiar esto y resulta que ese proyecto está publicado en la página de Direcom desde el año 2016 han tenido casi tres años para estudiarlo pero ahora arguyen que no han tenido tiempo para estudiarlo y que hay que tener más tiempo y la verdad y empezaron a poner dudas sobre una serie de temas de los que no tienen ni idea hasta el tema de la semilla transgénica en fin así es que estos famosos jóvenes esta gente y algunos viejones ahí que pero que son jóvenes mentalmente si eso está claro se quedaron pegados llegaron con un aire de novedad de renovación van a renovar la política pero yo no veo en que la han renovado y mentalmente sus concepciones cada vez que las manifiestan son propias de la panfletería comunista de los años 40-50 si yo la conozco bien porque la leí esa panfletería la diferencia es que no me quedé en los panfletos después uno digamos avanza un poquito en la vida de repente empieza a cachar un poco más ¿no es cierto? uno empieza a estudiar claro si tiene digamos alguna inclinación a la lectura y al estudio no se queda pegado en el panfleto que recibió uno del Instituto Cultural de la Unión Soviética en el año 58 y se quedó pegado con eso para siempre o en el caso de estos jovencitos que son más jóvenes que yo panfletos no sé de los años 70-80 90 todavía con llenos de ciutiquería ideológica sacada y salidas de comillas pensadores franceses de trasnochado que vuelven y vuelven a refreír el mismo huevo el mismo refrito y estas cosas se manifiestan en esto no basta en política con hacerse el renovador el renovador el joven el que viene a echar de la patada a los viejos corruptos hay que tener pensamiento esta cosa es la parte central es lo principal estimados jóvenes no basta con con que sean lloro con que van a las peñas con que guitarrean se conocen el nombre de los últimos cantautores y se suben a todos los carros progresistas van a todas las marchas las marchas de los homosexuales las marchas de las feministas las marchas de los colegiales todas las marchas a las marchas que sean y ahí están en la primera fila agarrados del bracete y van con cara seria avanzando hacia el destino final de la historia no basta con toda esa comedia estimados jóvenes yo les sugiero yo sé que es duro para algunos de ustedes lean un poquito estudien un poquito de vez en cuando estudien los proyectos que llegan entérense en qué consiste realmente este tratado integral y progresista de asociación trans pacífico incluso tienen la palabra que a ustedes les gusta tanto progresista anímense échenle una miradita y antes de continuar estimados amigos si usted es un empresario o está empezando como emprendedora a formar una empresa yo le sugiero le recomiendo que se ponga en manos de una empresa otra empresa que se dedica a la gestión administrativa de contabilidad de auditoría y de todos esos elementos que son un mal necesario de toda empresa digámoslo así lamentablemente uno no puede simplemente producir un producto o un servicio y entregarlo y que le paguen y chao hay que pagar impuestos hay que pagar sueldo hay que hacer contabilidad hay que gestionar administrativamente las cosas que el personal que esto que lo demaya es un costo inevitable y necesario y hay muchas probabilidades de hacerlo mal ahí de tener el contador equivocado de que impuesto interno les caiga uno encima porque no pagó bien los impuestos problema tras problema póngase en manos de Controler y evítese todos esos problemas Controler es una empresa que hace todo eso formada por contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en las más grandes empresas de Chile y el extranjero se saben de memoria estos cuentos son expertos formaron su propia empresa que es Controler para dar este servicio a su empresa no importa si usted está empezando ya un emprendedor lo van a atender desde 3 UF mensuales lo van a atender lo van a recomendar le van a hacer una evaluación general al emprendedor o a una empresa ya formada acerca de cómo están funcionando sus procesos para buscar optimizarlos y hacerle posible un ahorro importante que han llegado en algunos casos al 40% y esa evaluación inicial es gratuita la atención es personalizada de boutique todos los servicios que tengan que ver con contabilidad auditoría impuesto gestión de procesos todo eso a disposición de emprendedores hay un plan básico para empresas que ya empezaron a andar hay un plan intermedio hay un plan full hay un plan gran empresa y todo esto usando un software administrativo contable de nivel internacional adaptado a la situación de Chile ustedes están viendo aquí a mi izquierda la dirección de control el spa.cl pónganse en contacto sáquense ese peso de encima y manejen bien y óptimamente sus procesos administrativos y finalmente de mis recomendaciones les recuerdo Climo los días están empezando en algunos casos ponerse más fresquito en la noche y en la mañana y va a llegar un momento en que va a ser frío ojalá y ahí usted va a querer calefacción pero Climo le entrega todo si todavía hace calor estos aparatos que están a mi izquierda le van a dar frescor le van a refrigerar si empieza a tener frío van a funcionar como calefactores le van a filtrar el aire a la pasada tienen un filtro de aire son silenciosos gastan muy poca electricidad el costo de utilizar estos artefactos es más barato incluso que queman leña y la novedad del año no tiene usted que comprar estos estos ingenios de Climo usted arrienda el servicio usted arrienda el clima que quiere en su casa su oficina en su local en su bodega en su fábrica el cine que quiere darle clima propio que se yo usted manda señores donde lo quiere poner arrienda este servicio 25.990 por equipo al mes tarifa plana si usted usa todo el día prendido el aparato ni un problema paga los mismos 25.990 y no olvide que estos dispositivos están conectados a internet de forma que usted los puede controlar incluso de otro país no sé si de otro planeta pero si de otro país y lo más importante quizás la empresa los controla para mantenerlos siempre al 100% su rendimiento no pierda más tiempo póngase en contacto con Climo en miclimo.com todas las personas que me han hecho caso y han instalado y me mandan mail de vez en cuando normalmente no los menciono ahora si lo voy a hacer me dicen que sí que están muy contentos y como no es realmente fantástico el servicio miclimo.com amigas y amigos me quedan todavía unos 5 minutos más o menos una noticia curiosa que vi por ahí no es muy importante pero parece que en un establecimiento educacional de una iglesia evangélica durante el recreo me parece un montón de cabros se desmayaron más o menos al mismo tiempo y según las autoridades de esa iglesia y de ese establecimiento educacional fueron tocados por el Espíritu Santo bueno es preferible que uno lo toque el Espíritu Santo que lo toquete un profesor como se ha dado en algunos colegios de otras congregaciones quien sabe yo la verdad soy un hombre con pocas creencias solo creo que hay que pagar impuestos en esta vida es la única cosa que estoy seguro pero nunca se sabe nunca se sabe lo que puede hacer el Espíritu Santo porque no lo dejo ahí nomás para interrogación de todos ustedes este fin de semana que viene y en lo internacional es bastante posible que en el Reino Unido la señora May que ha demostrado una porfía impresionante una persistencia en su punto de vista increíble bien podría salirle salir con la suya bien podría funcionarle su truco de haber estado manipulando y prácticamente extorsionando al Parlamento manejando los tiempos la presentación de su proyecto que lo va a presentar por tercera vez su proyecto de tratado que ya ha sido rechazado abrumadoramente dos veces lo va a presentar por tercera vez y apoyada por un hecho nuevo las autoridades de la Unión Europea han dicho que solo darán una extensión del plazo de salida que se cumpliría el 29 de este mes si 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 el Parlamento aprueba el tratado entonces les darían un plazo extra para que afinen los arreglos legales que tiene que hacer el Reino Unido adicionales para que ese tratado pueda funcionar pero el problema es que el Parlamento está pidiendo esa extensión no porque ya tengan aprobado o quieran aprobar el plan de May y necesiten tiempo para legislar sino que quieren el tiempo extra precisamente porque rechazaron el plan de la señora May y quieren buscar otro entonces aquí hay una contradicción que no veo cómo se puede resolver pero está ayudando eso a la May porque es una especie de no sé si extorsión pero es forzar la mano la Unión Europea les está diciendo a los parlamentarios británicos que no les va a dar la extensión y por lo tanto van a salir de forma brutal de la Unión Europea no les van a dar la extensión si no aprueban el plan que no van a cambiar en nada lo han dicho 20.000 veces así que sería bien posible que llegue el momento en que hasta los parlamentarios que ya más detestan el plan de la señora May digan la alternativa es peor más vale este trato que ningún trato pero el parlamento está tan dividido que puede pasar cualquier cosa dicen algunos que el parlamento británico está viviendo en medio de la confusión dando a entender de que no saben qué hacer no el problema no es que no sepan qué hacer el problema es que hay demasiados que saben qué habría que hacer pero que son que tienen opiniones muy distintas unos de otros algunos que rían por ejemplo y eso está bien claro lo que saben que es lo que hay que hacer una salida sin tratado de ninguna clase ellos están convencidos que eso sería bueno para Inglaterra ellos saben lo que hay que hacer entonces salir brutalmente después están aquellos que quisieran entregarle la oportunidad de votar al público nuevamente porque son los que quieren quedarse en la Unión Europea entonces también saben perfectamente qué hacer están los que no les gusta que quieren salirse o que aceptan la idea de salirse pero no les gusta este trato que arregló la señora May con la Unión Europea y tienen otras ideas por ejemplo los laboristas por voz de su dirigente máximo el señor Corvin dicen que ellos quisieran salirse pero mantener con Europa una relación aduanera parecida a la que mantienen otros países que una Unión que tiene un nombre Noruega creo es con Noruega creo que tienen un trato especial pero va lo mismo con que otro país europeo que no está en la Unión Europea pero que tienen un tratado especial un mecanismo especial de relación comercial que tiene un nombre entonces Corvin sugiere eso entonces no es que no sepan qué hacer sino que lo que saben que habría que hacer son cosas distintas y opuestas unas con otras y por eso no se pueden poner de acuerdo y cuando han rechazado el tratado que les ha presentado ya dos veces la señora May lo han rechazado por razones opuestas unos porque no quieren ninguna salida de la Unión Europea y otros porque quieren otra salida de la Unión Europea esa es la situación que se vive en el Parlamento yo no veo cómo eso podría resolverse postergando las cosas han pateado el tarro ya lo han estado pateando con sus discusiones con sus debates y con su rechazo y ahora lo quieren patear con la complicidad de la Unión Europea pero la Unión Europea está hasta aquí están cansados y entonces le pusieron esta condición vamos a darles un plazo extra siempre y cuando hayan aceptado el plan que acordamos con la señora Primera Ministro la señora May pero que es precisamente lo que el Parlamento no quiere entonces ¿cómo se va a resolver esto? a mi juicio y al juicio de muchos británicos la única forma de salir de este intríngulis es retornando la capacidad de decidir al pueblo británico no veo por qué la señora May y otros insisten en que el pueblo ya resolvió y que ahora hay que entregarle lo que ellos resolvieron pero lo resolvieron hace dos años atrás sin ningún conocimiento de lo que significaba el tema fíjense que solo en el sector financiero que es el 12% de la economía británica solo en el sector financiero se han ido de Inglaterra en la forma de capitales de empresas que se van 1,3 trillones de de libra va a ser un desastre el público británico no tenía idea de esto hace dos años incluso les mintieron les contaron un cuento de Inglaterra iba a pasarla fantástico sin emigrantes pero a su vez con todas las ventajas del mercado de la Unión Europea pero sin los costos pero les mintieron y entonces la pregunta que me hago yo porque el pueblo británico solo tiene una oportunidad para decidir algo acaso la democracia no consiste en elecciones reiteradas no se elige cada cuatro años cada cinco años un nuevo presidente no hay permanentemente nuevos eventos electorales o solamente puede elegirse una vez no es absurdo es absurdo pero ya todo es absurdo en este momento en este caso en Gran Bretaña y me voy terminando el programa a las personas que se están matriculando en Patreon bueno hay muchas personas que lo han hecho ya más de 700 personas basta un dólar a veces un dólar es más o menos el valor del pasaje de un metro creo no sé pero todo ayuda todo sirve a usted es fácil el procedimiento a usted le descuentan automáticamente todos los meses usted no tiene que preocuparse y si usted quiere cancelar el asunto porque ya no le gusta el programa o lo que sea usted lo cancela cuando quiera si tiene complicaciones para meterse en Patreon que es muy fácil aquí en el portal El Villega hay una explicación de cómo se hace pero si lo complica o no tiene tarjeta de crédito internacional o nacional usted puede apoyar nos directamente hay muchas formas o más bien dicho hay una forma básica ustedes la averiguan mandando un mail preguntando por eso a nuestra dirección de mail que ustedes la van a ver en el portal la dirección del portal no la mía y hasta el momento estamos manteniéndonos a flote más o menos a flote y esperamos seguir mantenéndonos a flote para entregar este programa que tiene ya 54.000 suscritos creo y que por lo tanto ha sido bien recibido y quiero seguir entregando esto pero necesito el apoyo de ustedes si no no puedo simplemente no podría dicho lo cual ya estoy empezando a pensar qué les voy a ofrecer el sábado cultural no sé creo que ya les he ofrecido demasiadas vidas de personas que Barton que Casanova que este que el demás voy a ver si encuentro algún tema ahora que tratar con ustedes me han mandado muchas sugerencias yo las anoto todas porque si el programa dura eventualmente necesito hay muchos sábados por delante así que eventualmente todas serán usadas pero no van a no necesariamente al día siguiente que me llega la recomendación no crean ustedes que no doy no hago caso solamente que no se puede hacer un programa con 400 recomendaciones al mismo tiempo muchas gracias y nos vemos mañana